Música Me gusta divertirme adentro del grupo, trato de pasarla bien, obviamente en la hora de trabajar se trabaja Y en la hora de por ahí, como decimos nosotros, boludear o molestar, lo hago, me gusta Obviamente me la banco después que me molesten a mí porque obviamente siempre hay represión Pero no, la verdad trato de disfrutar mucho acá Bueno, eso obviamente vas probando a uno o a otro, hay algunos que por ahí no les gusta Otros ponen alguna cara seria y por ahí, bueno, sé que por ahí no molestarlo, incomodarlo Vas viendo con quien molestar o quien puede ser tu cómplice, viste, entonces vas buscando eso Y Jesús Cabrera Jesús, Jesús es mi socio en esto Hace poquito que hice al utilero, a manotas, lo vuelvo loco la verdad Le tiro la ropa, le hago la vida imposible Pero me escondía adentro de un baúl y nada, obviamente lo asusté, bueno, pero lo trato siempre de molestarlo a él Obviamente él me hace a mí las cosas, pero bueno, trato de divertirme un poco en ese lado Bueno, una vez, pero no acá, sino en otro club, me han desnudado Desnudado, me ataron a un árbol y me tiraron, se pusieron todos como 20 pelotas y me empezaron a tirar pelotazos Yo estando desnudo, era pelado encima, tenía 17 años, 18 años Y yo a esa edad, imagínate, yo ya hacía, era así Y bueno, se vengaron de ese lado Soy muy inquieto, muy ansioso Soy muy ansioso, me gusta siempre estar haciendo algo No me gusta estar por ahí, o sentado No me gusta estar tranquilo, digamos Trato de siempre hacer algo, sea en mi casa o irme a algún lado A pasear, a conocer, con mi mujer O, viste, trato de hacer esas cosas El otro día me pasó que me saludaron pensando que era un jugador del Cali Y entonces digo, no, no, yo no soy del Cali, estaba equivocado Pero le pregunté, ¿con quién te crees acá? ¿Con el del Cali y con el del América? No, con el del América Se había equivocado, viste En Argentina me hicieron una entrevista y después del partido Y bueno, mandé saludos a mi perra Y justo se habló de algo que me gustaba Hablé de Toy Story Y bueno, el relator me dijo Toy Story, Toy Story, Toy Story Y quedó Toy Story Y bueno, y hasta el día de hoy me siguen diciendo así Es un hobby, una pasión que tengo de la película Toy Story Obviamente me la sé las cuatro de memoria Tengo toda la colección Me faltan creo que uno o dos muñecos Que no los puedo conseguir, que los estoy buscando obviamente Que obviamente los voy a tratar de conseguir Pero sí, me gusta coleccionar, me gusta He ido de vacaciones, gracias a Dios, a Disney Me he ido a sacarme fotos Comprar, si veo un muñeco Prefiero, mirá, comprarme un muñeco antes que todo, viste No, la verdad que es un hobby que tengo y que me gusta Y si lo puedo hacer lo hago obviamente El fútbol tiene muchas más cosas malas que buenas Y uno es todo de la cabeza Y creo que dependés de vos mismo De seguir entrenando, trabajando Nunca bajar los brazos Y continuar, continuar, continuar Porque siempre te da revancha ¡Gracias!